Carmen, Carmen. ¿Vale? 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 Es un pita pita, ¿vale? A mi lado, ¿no? Es un pita pita. ¿Qué pasa? Aquí va el pita rosa. Aquí el azul. Aquí el naranja. Y allí el rojo. ¿Vale? ¿Vale? En naranja. En naranja. ¿Vale? ¿Qué pasa? Este pito... Solo mira, ¿eh? Este tipo solo pilla aquello. Aquel tipo, aquel, 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 a este. Es un poco de tanto. Porque este y aquel están maleados. Y ese y aquel están maleados. ¿En qué consiste? En pillar a todo lo que pueda de los tres tipos y que lo esquina. ¿Puedo librar? ¿Qué? ¿La esquina? Eh... ¿La... ¿Cada una? ¿Cada una? ¿Cada una? Yo te pillo y tú vas conmigo. Yo me lo tengo que llamar con un chiquillo el chico, vea la derecha que está pillado, ¿no? ¿Otrató? ¿Otrató? ¿Qué? Eh, eh, eh. ¡Tip, lo tengo que llamar con un chiquillo! ¡Cada una, la derecha! ¡Pirar a todos los chiquillos! ¡Vale! ¡Mírlado o no! ¡Mírlado o no! ¡Mírlado! Otra cosa. Un, el de la patranza. Soy de esta manera pillado y te va a dar un paso, ¿qué no? Es un cobruto. Ahí va a estar. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Está enfocando la espalda, hombre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera atrás! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera, ha pillado! ¡Jabe! 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 A lo llamo. Miren, si mi llamo de nuevo estiño... Vamos allá en el camino. A la vecina. Preciamos, es de acá. ¡Preciamos, vamos! A lo sembrero, a lo que me cuento, ¡Viva, guapa! ¡A la vecina. ¡Tiene la vecina! ¡Vamos! 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 Aquí tú también hay. ¡Vamos! 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 Solo puede ir a nuestro equipo. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿La pizarra está bien? ¡Sí, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siega la primera! ¡Gracias! Tendré ahí. Llegué. ¡Llegué! ¡Soy eso lo salió! ¡Soy eso lo salió! ¡Ya lo salió! ¡Soy eso lo salió! ¡Gracias! 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 La última fase es que dos cifres barbabao la última fase es que dos cifres para la perota no vale esconderla barbabao que no se le va a meter a eso en nuestro pueblo la dejad en nuestra casa que se puede abrir la veamos como dos es que dos cifres no es que dos cifres pero no es que dos cifres yo puedo robar la perota cuando me pide la mano y yo si mi pelota es robada se me la puedo robar la mano que me pilla y me devuelvo la pelota de donde la esconde ya se acabo la devuelvo de donde la esconde pues venga va con el rato ya está bien 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 venga 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 para el mayorito ya está bien listo para luchar la pelota no se coge bien, mira ya está bien ya está bien ya está bien la pelota no se coge ya está bien ya está bien la pelota no se coge tiene 6 4 5 6 6 7 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Tenía el pregunto! ¡Vale! ¡Arló! ¡Felicidades! 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 ¡Ha ganado en todo el tiempo la de las dos opciones ¡Gracias! 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 ¿Tú crees que habrá quedado grabado eso? No creo Es que estaba bailando a lo mejor cuando empezabas pero... ¡Gracias! 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 ¡Que número de gananjas! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Ey! Alba, Alba, ¿ha acabado ya? Cuando tú me digas... ¿Ya? en la marcadora ese es que no se ve muy bien